Paco Dime Maite ¿Sabes una cosa? ¿El qué? Hoy me siento generosa ¿Si? Pídeme lo que quieras en la cama Pues a ver si pones una corchita que ya va refrescando por la noche Paco ¿Qué pasa Maite? No veas que borrachera tiene a las 1 de la tarde Que me tiró que me pedí 16 botas llenas de cerveza Bueno, ¿y eso por qué? Coño, para hacerle sitio el pollo en la nevera que no me cogía Maite Maite ¿Qué quieres Paco? ¿Qué hacen esos condones rotos ahí en el jardín? Paco, ¿quieres dejar de llamar así a los niños? Hola, mi Maite guapa guapa, ¿cómo se levantó hoy mi cielo? Parcialmente encabronada y con altas probabilidades de mandarte a la mierda Paco ¿Qué pasa? Esta noche he soñado que me compraba unos zapatos de 300 euros Pues anda y volvete a dormir y sueñas que te compro unos más baratos ¿Qué día más bonito amaneció hoy, niño? Sí que es verdad Yo he pasado toda la noche pensando y creo que me he dado cuenta de que soy ninfómana Ninfómana ni ninfómana, Maite ¿Pero si llevamos un año sin hacer el amor? Es que soy asintomática ¡Majte! ¡Majte! ¡Dime Paco! ¡Que me voy a Lero y Merlin! ¡Ahora vengo! ¡Majte! 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 ¡Dime Paco! ¿Pasame un 69? ¡El número marcado está fuera de servicio! ¡Majte! ¡Dime Paco! ¡Ah! ¡Por ti iría yo al fin del mundo! ¡Pues te digo una cosa! ¡Si te pillas de paso en Mercadona te traes leche! ¡Que no eres que te animita! ¡Majte! 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 Paso allá ¡Paso allá! ¡Me voy pa' tí! ¡Me voy pa' tí! ¡Vienes pa' ca' ... critics saque y mira como bailo, el ritmo sabroso, el ritmo que te traigo y si te giras, dame un beso, corazón. ¡Suscríbete!